Tom Cruise se encuentra en la polémica por extraños ritos relacionados con la cienciología. El problema nace cuando el actor terminó con su pareja mediática, Kate Holmes, ya que habría comenzado una espeluznante carrera por conseguir otra pareja. Según una revista estadounidense, se habría realizado un casting bastante particular y torturador para aquellas mujeres que deseaban ser la nueva novia de Tom Cruise. La cienciología en la vida del actor no es un secreto, y mucho se ha publicado de que es un feligrés devoto y que practica esta creencia al pie de la letra. Pero el tema se ha puesto complejo ya que rumores dicen que en su afán de encontrar pareja la cienciología se ha hecho cargo del tema, realizando ritos y torturas a todas quienes deseen ser su novia. El caso salió a la luz pública luego que la modelo Nazanin Boniadi fuera una de las que recibió todo tipo de humillaciones y rituales excéntricos, tales como limpiar baños con cepillo de dientes, cavar hoyos en mitad de la noche y torturas sexuales. ¿Pero qué es la cienciología? ¿Cuál es su misión? Según sus adeptos, es entregar al ser humano completa libertad y verdad, además de que ve a los humanos como seres inmortales y de capacidades ilimitadas, que pueden lograr todo lo que se propongan en la vida, si las herramientas entregadas son bien ocupadas. Palabras bonitas y fascinantes de no ser por los exintegrantes del movimiento que han denunciado, y muchas veces con miedo, que en realidad pertenecer a la cienciología es una pesadilla, y desvincularse es un peligro. Esta creencia llamada cienciología está en nuestro país, donde se calcula que sus fieles llegarían a unas 500 personas, en los que se destacan gente de élite, profesionales exitosos y artistas, entre los más nombrados Alberto Plaza. Torturas y malos tratos son los que tienen hoy en el ojo del huracán a Tom Cruise, y la cienciología por el casting del terror, y busca encontrar una novia para el actor. Tanto personeros de la religión publicaron en medios de espectáculos estadounidenses que nada sería cierto, y que es un atentado contra la imagen de la cienciología. La cienciología, entonces... Perdón, yo tengo una pregunta, por favor. Esto es tomar una determinación para que un grupo de personas quiera ser distinta al común denominador de los cristianos, porque ya, la razón, me la pregunto, porque ya están cansados de ser igual de lo mismo, porque ven que la sociedad en sí, la colectividad ya no funciona, la gente no se pone de acuerdo, la gente no quiere ponerse de acuerdo. Mira, hace algunos días murió el líder de la secta Moon, ¿cierto? Sí. Zumbi Moon. Y él, fíjase, que tiene ciertas relaciones increíbles. Él cuando junta mitología oriental con cristianismo, él hace algo parecido a lo que hacen los censólogos, que es que tú, que vienes a pertenecer a nuestra orden, ahora te vamos a elegir una esposa. Los matrimonios en la secta Moon los declaraba este primer ministro, digamos, que era el que estaba a la cabeza, este creo, y le decía, ya, tú, para ti, Maida, tu marido va a ser esta persona, que tú lo has visto en tu vida, no lo conoces, y ellos dicen, con él vas a empezar a tener hijos. Y si ella estaba casada antes, sepárate de eso y cásate con el que digo yo. Exactamente, y tu marido y tú deberían estar de acuerdo, porque son fervientes creyentes de este movimiento. Pues bien, la censología se asegura de establecer el credo a partir de los grupos familiares. Cuando la mujer, porque Kathy Holmes no estaba muy de acuerdo con Tom Cruise, Nicole Kidman en algún momento se separó de él y dice, ¿sabes qué? Yo lo quería, es un buen tipo. Pero me tenía chata la religión. Pero se dice que está rayando la papa y está loco con esta cuestión. Y obviamente los censólogos, pum, metieron la cola e hicieron lo imposible para que cayera en desgracia, en términos amorosos, Nicole Kidman respecto a Tom Cruise, que obviamente y afortunadamente siguió una carrera perfecta. Pero aquí ellos dicen, para mantener a este poderoso hombre de Hollywood, y entendemos que no es el único, Will Smith y tanto otro, están metidos, John Travolta, otro de los grandes en este cuento, vienen y le dicen, te vamos a encontrar la mujer perfecta. De hecho, es que aquí viene lo horroroso, aquí viene como si esto fuera un supermercado de personas, le hacen un casting. No es que entre ellos hacen así como una especie de test psicológico, si les sirve a ellos o no para la orden, sino que luego de que tienen una nómina, un pool de mujeres, se las presentan, fíjate, y le dicen, mira, así como, hola, yo soy Miriam y yo creo mucho en lo extraterrestre, la reencarnación y creo que sería una buena madre para tus hijos. La segunda, bueno, yo pienso que necesito un hombre que crea en esto porque es lo más importante que va a ser. Y así, y finalmente él va a elegir y se deja manipular a todo el punto en donde tan entregado está Tom Cruise a su credo que espera que siempre tienen reservado lo mejor para él de parte de esta secta. No es una sola, sino que le van presentando algunas, de hecho hay algunas exnovias de Tom Cruise que señalan esto y como testimonio de este reportaje, en que ellas en algún momento salieron con él y entablaron una relación. Ahora, no llegaron a ser su mujer posteriormente, como el caso de Nicole Kidman o de Katie Holmes. Exacto. Pero aquí quedan enganchados con la ideología igual. ¿Sabes cuál es la premisa de esto? Porque la cienciología parte de la base. Vamos a revisar una entrevista que dio Alberto Plaza, que es el chileno más célebre metido en esta religión. ¿Por qué le interesa? Claro. Y Tom Cruise es como el gringo más conocido. La cienciología parte de la base de que, Salfate, tú crees que eres una persona que debería ganar mucho más de lo que ganas, en todo terreno. Sí. Económico, profesional. Espiritual, intelectual. Tú has recorrido los caminos equivocados. Tú eres un ganador. Solo que has puesto tus fichas en las partes equivocadas y nosotros te vamos a ayudar a ordenar tu vida. Porque nosotros tenemos la verdad. Exacto. Y una de las cosas que te ha hecho fracasar es tu mujer. Exacto. Porque tu mujer no te alimenta. Lo dijo. Perfecto. La mujer que a ti te sirve para alimentar ese camino es ella. Te distrae. Es ella. La otra te distrae. La otra te distrae. Te saca del camino. La otra te hace generar dudas. Te hace que no estés 100% focalizado en esto que, por supuesto, tú ya debes reconocer que es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Sí, por supuesto. ¿Y sabes por qué tienen tanta razón para entrar? ¿Por qué han calado tan húmedo? Porque son tan efectivos, dices tú. Porque tantos matrimonios fracasan. Matrimonio, ya, yo me quiero casar con Juanjo. Yo lo quiero, yo lo quiero. Pero Hollywood es pan de todos los días. Es pan de todos los días. Nosotros nos casamos enamorados, pero nos duró tres meses el amor y nos separamos. Entonces ellos han demostrado con esta teoría de que el matrimonio por conveniencia tiene mejores dividendos. Exacto. ¿Te fijas? Porque el amor, el matrimonio por amor no funciona. Es una unión o una fusión, pero con la empresa correcta. Exacto. Para seguir generando dinero. Claro. Porque se supone que el objetivo de la cienciología es un beneficio para este importante seguidor, como es el caso de Tom Cruise, que le dicen, ¿Sabes qué? Entendemos, tú descansa nomás, sigue por el buen camino que ha emprendido, pero nosotros te vamos a hacer la pega porque te queremos, entre tantas otras cosas. Y porque te conocemos, porque esto ya es full confesión, y te vamos a elegir a la mejor mujer para ti en este camino. Bueno, pues bien, atención. ¿Cómo funciona la cienciología? Fíjate que un hombre de investigaciones norteamericano, de asuntos internos para entender cuáles son las cosas que se dejen al interior de esta secta, y que, ojo, tiene harta yayita. Aquí vamos a comenzar a presentar todo tipo de denuncias del FBI, estafa, compra indebida, expropiaciones de, obviamente, terreno, y un largo etcétera, a partir de su fundador, Ron Elhuber, que ya vamos a aplicar bien quién es, y que usted basta con decir cuál fue su carrera y su vida para ver de quién estamos hablando. Por favor, mucha atención, porque esto arrajó las primeras investigaciones cuando trataron de meterse al interior de esta secta. Por favor, miren, de la verdad es esto. La iglesia de hoy no realmente se resuelve a la iglesia que conocí cuando estaba creciendo. Y hay muchas cosas que están sucediendo, o han sucedido, que realmente están comiendo al centro de la religión de dentro. Por favor, vamos entendiendo. Mira, la gente no es capaz de pensar por sí misma cuando en realidad está siendo suprimida. Es lo que son suprimidos por esta religión. Viven una vida infeliz, dice él. No es una existencia feliz para nada, porque claramente existe un feroz reglamento. Cuando tú entras, tienes que asistir a... No son misas, porque no son ritos que tienen que ver con una conexión con el credo o un orden superior. Tienes que ir más bien con un desembolsar dinero, con crear círculos de lobby, y finalmente acrecentar tu poder, que finalmente se lo repartes a la secta. Pero ellos reconocen que nunca fueron tan felices. Las entrevistas que los hicieron. Lo acaba de decir. Pero por lo mismo, eso es lo que... Mira, el no tener la felicidad, en algún momento aflora tu verdadero instinto, pero lo que hacen ellos es que a ese momento ellos te dicen, ¡No! En eso no pienses, porque eso te va a llevar a una confusión. Eso es lo que te tenía así anteriormente. Te ponen con cadena. Por eso sígueme, sigue el instructivo que yo te estoy diciendo. Y es peor. Porque cuando tú te quieres cuestionar, y yo digo, pero Salfate, igual yo siento que algo me pasa adentro, pero respóndeme a lo que yo estoy sintiendo, no solamente a lo que tú me quieres decir. Y ahí está el problema. Es que diré lo genial, porque cuando tú te empiezas a sentir mal, te echan la culpa a ti. Y te dicen, lo que pasa es que te está sanando. Es porque claramente esos son los residuos que te quedan de la vida que has llevado, pero poco a poco te estás sintiendo mejor con nosotros. Pero lo que acaba de arrojar esa investigación, en la entrevista que dio para la BBC, este hombre que tuvo el encargo de infiltrarse y entender cómo operaban ellos, era que finalmente uno es más infeliz adentro. Ahora, dentro de la secta que vos sacas en el pillo, no es que eres más infeliz ahora, es que recién te estás dando cuenta de lo infeliz que había sido siempre, pero no te preocupes porque te vamos a sanar. Ahora, dándole un punto, porque efectivamente logran enganchar y fidelizar tanto a sus miembros, efectivamente les comienza a ir bien. Hay algo, hay un formateo... Pero es loco, porque lo bien parte por lo económico primero, y ahí hay una confusión de que eso no tiene nada que ver con crecimiento, probablemente del bolsillo, pero nada más. Como personas siguen siendo los mismos, y quizás menos porque están más amarrados. Pero si tú eres un cantante, y has hecho toda la lucha por ser famoso y no te resulta, y estás tumbo en tumbo, no llega cualquiera a ser cienciólogo, porque son todos ricos, pero bueno. Pero has tenido como un traspié en tu vida, qué sé yo, se te acerca la religión, y comienzas a enrealar tu vida, y te empieza a ir bien. ¿Hay algo ahí de efectista que tiene? Porque démosle, a ese punto. Efectivamente, la gente que está en esta religión, la estructura te demuestra a corto plazo, que por estar con ellos, la vida te empieza a sonreír. Porque tienen estructuras y círculos de poder que obviamente... Esto es un lobby. Que se ayudan. Esto es una sociedad, no es una religión. Una religión es volver a atarte con un conocimiento primordial, divino, espiritual, de encauzamiento. Esto simplemente empieza a ir bien, porque te empezás a juntar con las personas indica, para hacer buenos negocios, de todo tipo nomás. Pero eso tiene una cuota de inicio. Tiene una cuota. Sí, obviamente tiene una cuota de inicio. Y permanece también. Y permanece también, obviamente, y que se va aumentando, porque fíjate que sabe cómo funciona. A ti, por ejemplo, te dicen cómo estás, obviamente al día con las cuotas. Sí. Bueno, estáis tan al día, Juan José, que yo creo que ya es momento que te pase el... El plan B. ...cuacículo 15. Claro. Toma, apréndelo, por supuesto, no se lo puede mostrar a nadie, del 14 hacia abajo. Esto es porque... Has asado. ...progresado, y entre otras cosas, porque estáis al día con las cuotas. Y... Pero son solo 10.000, además. Exacto. Absolutamente. Ahora, ¿tiene algo de cuota de los códigos un poco de la mafia? Porque tú tuviste una experiencia... Usted lo dijo y no se equivoca. ...en la que te echaron de un templo... Es la cosa novia. O sea, tú no pudiste ver una ceremonia o se te puso muy complicada la pista para poder verlo. Fue muy heavy. Mira, te cuento para que entiendas un poco. A ver, me encontraba yo en Washington. Estaba con un amigo, le mando un gran saludo, Pablo Márquez, tremendo periodista, editor de muchas cosas, como el Weekend del Mercurio, en algún momento. Tremendo hombre. Y fíjate que estábamos caminando por esta ciudad cuando de repente vemos un templo que es como, ¿cómo te digo? Es como el congreso. O sea, es de ese porte. Estábamos mostrando una imagen que estaba... Un templo grande como una cinta. No sé lo podemos mostrar de nosotros. Ni siquiera es el headquarter, ¿cómo se llama? La catedral. La casa central, obviamente. Era una capilla que tenían que se parece al congreso, digamos, que está mal para eso. Siempre majestuoso. Claro, entonces vamos entrando y muy piola, no es algo que lo grita. No es que tenga un cartel como muchas religiones que están obviamente orgullosos de lo suyo y que tienen las puertas abiertas como mormones, pentecostés, todo lo que tú quieras. Católicos. Exactamente. Bueno, esto no tenía sido un full cartel ni esculpido de honor ni mucho menos de cienciología, pero fíjate que nosotros que ya teníamos conocimiento antes de la estructura de este edificio, dijimos, oye, esto parece que es una iglesia de cienciología. Vamos a ver porque tienen un horario afuera que decían cuatro y media y era más o menos de la tarde, gran taller y oficio. ¿Qué era de... Ah, era sobre la administración de la familia, era sobre los recursos de familia, ¿ok? Nos vamos metiendo y olvídate, es una antesala que es claramente donde circulan muchas personas, gente con ciertas túnicas también, o sea, arrastraban cierto rito de características pesiánicas y estaban hablando con personas y había mesitas así como donde atendían a la gente particularmente con alguna consulta. Bueno, logramos... Cine parte. Logramos... Ahí está, mira, acá está, ese es uno de ellos. Es muy similar que estaba en Washington. Empezamos a vaipasear, digamos, ese primer salón que es gigante y de repente estaba el salón donde en 10 minutos más comenzaba esto. Estaba lleno, estaba toda la gente formal, había pocos niños pero sí se podía notar que había una familia. Entramos y al comienzo, gentilmente, bueno, se nos pone un pelado por un lado y un negro por el otro así, pero a ver, que dos metros veinte, así, pero de ancho y de alto y vienen y nos dicen, caballero, hasta ahí todavía amable, ¿en qué lo podemos servir? Entonces nosotros, bueno, puede ser como el sistema de cuestión, el guardaespaldas, con son y toda la cuestión. No, venimos de Chile, periodista, yo aquí lo estoy acompañando, le decía, y queríamos ver un poco, porque nos interesa mucho, así vendiendo la pesca, queremos escuchar un poco la palabra, digamos, de esta recomendación del taller o la oración que hoy día compromete. pero ustedes no pertenecen a la orden, no, pero por eso nos gustaría, estamos interesados, entonces le dicen, espere, y nos pasan un rinconcito para que dejemos pasar a las personas que estaban en la puerta, empiezan a hacer las llamadas respectivas y como las películas, es como empiezan a hablar y empiezan a ver para arriba, miramos, tres cámaras, para dentro, todo enfocado para nosotros. La instrucción fue clara, fuera, se fue a para nosotros, le decimos, por favor, retírense. Mira, el demolero de Superman que se daña. Exacto, un poco, le dicen, perdón, nos queremos ofenderos pero nos interesa y esta vez ya no tan amable, por favor, la puerta, los acompañamos, me toman del brazo, ya no tan simpático, abre tan fuerte los negros y se van y nos dejan afuera y le dicen, por favor, quédense acá, no vuelvan a intentar ingresar y obviamente no lo vuelvan a hacer en ninguna de nuestras sedes. ¡Fuera! Completamente. Oye, pero al ojo, a ver, le voy a decir que quizás, pero fichadizo, espérate, a ver, reconozco que no íbamos con la mejor de las pintas pero iban varios que iban así como el típico gringo, jeans, letras negros y camisa abierta, digamos, pero, y mi amigo que claramente se viste mucho mejor que yo, estaba, era como propio, podríamos haber pasado con la, pero un ojo los compadres, así, pero al tiro, pa, fuimos los únicos que frenaron, pa, afuera, y como que al salir había típicas personas que salen así como que se lo miran y se batan de la risa, mira, otros jeans que trataban de meterse, no hay caso, oye, pero es como un sistema casi de identificación facial que tuvieron, no sé, pero nos pararon, te estoy hablando que es como entrar por la puerta de la catedral que está en plaza de armas y que te cachen, solo a ti, digamos, es como verdaderos guardaespaldas de discoteca, y ahí obviamente no pudimos escuchar nada, pero sin embargo como que nos dimos la vueltita, así como, porque esto no queda así, porque ahí yo dije, bueno, si aquí no corre bala, por lo menos, deja, bueno, y finalmente nos escuchamos y era bien cuártico, el harto grito y no sé qué, y como, gracias, thanks, super ser astrológico que viene de las playas, no sé, se iban en una bola más o menos. fíjate, absolutamente, bueno, Tom Cruise, que obviamente fue el gran gatillo que hoy día nos vuelve a hacer tocar el tema de la cienciología porque su secta le está haciendo un casting para elegir a su nueva esposa de basate, fíjate que él, John Travolta y tantos otros pertenecen como grandes figuras de Hollywood a esta secta, hay otros más, fíjese, por favor, atención. ahí dice, la verdad del tema es que solo yo y nosotros somos la fuerza más poderosa de esta tierra, eso es lo que te hacen creer, bajo padrino de la boda de Tom Cruise, Kathy Holmes, anciólogo, se extiende a las estrellas, tratan de hacer una relación con las estrellas del cielo, las estrellas tan benditas es ahí, ya sea Travolta llevando ayuda en Haití o Tom Cruise a la zona cero por las torres gemelas, si escucharon que somos la religión de más rápido crecimiento sobre la tierra, no se equivocan, también dice, la iglesia se jacta de tener 11 millones de metros cuadrados de propiedades alrededor del mundo, te pasaste la cantidad de dólares, obviamente florecen día a día, no he dicho cuánto dinero tienen, pero es claro que la iglesia vale bastante dinero a lo que ha arrojado todos los estudios, escúchame, la cantidad de dinero que aquí fluye no solo por las cuotas sino por los ejercicios porque, digamos, la iglesia católica pide, digamos, por una tradición el 1%, se habla, estos tipos le piden hasta el 10 o el 15, pero personas que tienen cifras millonarias en su cheque, en su sueldo, o sea, estos tipos se han hecho ricos a través de las décadas y hoy día está considerada y ojo, siendo que es la que tiene de todas las religiones la menor cantidad de adepto porque no es fácil entrar porque no es libre y por lo tanto por eso es una secta fíjate que sí es una sino la más poderosa en términos monetarios sin ir más lejos cada país tiene su, ¿cómo se llama? su club con cierto grado de exclusividad depende del monto de qué personas quieres tener tú adentro le pones una cuota de inclusión y después una cuota mensual págalo así así la cuota exactamente pero lo que se hace en estos clubes a lo más de tener una piscina una cancha de fútbol una zona qué sé yo de asado de comida la gente como que se mira nomás y dice mira el gallo que está por allá esta persona pero hasta ahí nomás se llega estos dan el paso porque todos nosotros como personas por ahí no sé si todos pero necesitamos como estar acompañados ser parte de algo exacto ser parte de algo y ser parte de algo que en definitiva nos dé una importancia porque no somos capaces de crear la importancia desde adentro de poder vivir con el personaje que nosotros tenemos adentro ahora qué pito toca chile en todo esto pero al final terminamos siendo discriminados porque si no tenemos plata para poder llegar a esto la gente que no tiene que nació en la zona cero y chao y déjala rebotando porque vamos a ver quiénes son los elegidos y por qué y por eso buscan las estrellas porque es publicidad también para su causa para entrevistas a través de una entrevista y no solo eso nos enteramos de la realidad de Alberto Plaza si señor tenemos las cuñas de qué pasa con los chilenos exacto hay más por qué Alberto Plaza decide unirse a ellos su opinión de su propia boca los vamos por favor acá a leer directamente todo eso escúcheme cortito así pero cortitititito los comerciales y volvemos de inmediato para ver cuál es la situación de nuestros compatriotas y qué dicen respecto a por qué se unen a esto la sensología en Chile y obviamente cuál es la proyección que esperaban ganar por qué se unen a esto